Ahí estamos, 20 Muy bien, 10 y 14, 11 Ay, pero estoy con el 10 De hoy que estoy, ya viste Porque viste que en el Día de los Enamorados Siempre yo canto reloj, no marques las horas Entonces me quedé en la hora 10 ahí Pero son las 11 y 14 ya de la mañana Bueno, en esta semanita En este Veraneando con Jesús Que va terminando, bueno Y queríamos terminarlo con muy buena música en vivo Qué alegría poder tenerlos Y bueno, le contamos que estamos saliendo Allá en la página también de Facebook Sí, enganchense ahí a esta súper transmisión De buena música Y bueno, le contamos a la audiencia Que estamos con Valeria y Horacio Cáceres Muy bienvenidos Muchas gracias Muy buen día, un gusto, un placer enorme Poder estar aquí en FM San Cayetano Buen día al operador también Muchas gracias por estar en su lugar Y gracias a él estamos aquí también hablando Por supuesto Siempre el operador ahí Que es una de las personas más importantes en los programas Y yo creo que es el más importante Por supuesto Por supuesto que sí Si no, no podríamos estar aquí Totalmente Bueno, muy buenos días Horacio Buenos días, un gusto enorme Saludos a la audiencia Gracias por la invitación Bueno, y este reencuentro Hoy comentábamos en el programa Invitando también a nuestro oyente a aprenderse a la sintonía Decíamos que lindo fue el reencuentro ahí en la costanera Después de años Claro Que contaba cuándo y en qué momento nos conocimos Éramos principalmente yo Tan jóvenes Muy muy jovencitos En María Auxiliadora Así es Con aquel grupo maravilloso que conformaban ustedes Ahí con el coro, con los músicos Que animaban la misa Con el padre José Con el padre La Baña Con Porporato Qué linda época Qué linda época La verdad Bueno, muchas felicidades también en el Día de la Radio Porque grandes comunicadores y familia comunicadora Muchas gracias Igualmente Ayer que fue el Día Mundial de la Radio Muchas felicidades a ustedes y a todos los que componen FM San Galletano Qué genios Bueno, pero no queremos perder más tiempo y queremos escucharlo Y después compartimos un poquito más de charla Con mucho gusto Con gusto La voz, Valeria Cáceres Hermosa voz Muchas gracias Que les habla Horacio Armónica y Guitarra Son instrumentos que digamos No es común En el chamamés Si bien hay muchos artistas que interpretan El inicio de quien les habla Desde muy pequeñito Casi de los nueve años Empezar a interpretar este instrumento Junto a un hermano Y hoy acompañado de la hija Qué lindo Espero pues Que sea del agrado De los oyentes Casi de los autos Recordando cosas pasadas Encontré guardado un pañuelo Compañero del desconsuelo De lágrimas derramadas Ese pañuelo que me dice Estaba muy bien perfumado Feliciosamente bordado Que siempre conservar Si fuera aquel pañuelo al contar Las alegrías de nuestro ayer O en flores veña fue aquel querer Que no pudo ser triste al recordar Tú me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el vertigo taseo Que no pudo ser triste al recordar Que no pudo ser triste al recordar Hoy solo me quedan nostalgias De aquel cariño ambicionado Ese pañuelito bordado Que siempre besé con ansias Por eso es que lo he conservado Eternamente en mi existencia Porque significa la esencia De lo que nunca moría Si fuera aquel pañuelo al contar Las alegrías de nuestro ayer O en flores veña fue aquel querer Que no pudo ser triste al recordar Tú me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el vertigo taseo dolor Qué hermoso Bueno, ahí están En el retorno los aplausos Bueno, la verdad que una alegría inmensa Bueno, cuando me confirmaron que podían estar Bueno, ahí me metí un poquito en sus redes sociales A escucharlos Y la verdad que qué maravilloso Poder escuchar este dúo Conformado por papá e hija ¿No es cierto? ¿Cómo se vive eso para el oyente por ahí Que nos está escuchando Y bueno, que recién está conociendo a Valeria Y Horacio Cáceres Qué bueno que nos puedan compartir eso Bueno, la verdad Yo vengo de familia de músicos Ninguno profesional O sea, viene la época de los tataras abuelos Abuelos, tíos, abuelos, padres Tíos, músicos Hermano, mi hermano Que me acompañaba de jovencito Que ya físicamente no está Pero seguramente es uno de los ángeles Más que nos acompañe Y está en los escenarios con nosotros Porque curiosamente Era el padrino de Vale Y que de un día para otro En una reunión de amigos En el día de la medalla milagrosa De ese papá ¿Será que los músicos me puedan acompañar a cantar un chamamé? Y ahí inicia todo Inicia todo Qué lindo Ahí empezó ¿Cuántos años tenés Vale? Yo tengo 26 años 26 Chiquitita Contanos un poquito Desde tu mirada Como joven también Esto de poder compartir Con tu papá Los escenarios Qué lindo Así es Yo pienso que es muy importante La unión de la familia en sí El apoyo Entre todos nosotros En cada familia también Es muy importante Y es muy especial Estar acompañada de mi padre Y yo poder acompañarlo a él Luego de él haber vivido Mucho tiempo Junto a su hermano A mi padrino Esto de la música Que es un camino tan difícil Pero es muy lindo Y han compartido inclusive Junto a otros artistas Junto a otros músicos Yo pienso que es muy importante También continuar La heredad La familia La heredad chamamesera Tener siempre las raíces presentes Así es Y hacer lo que uno ama Yo siempre amé la música Siempre amé cantar Desde chiquita Y como dice mi padre Todo surgió en esa reunión Y a partir de ahí Empecé después con él Y hasta ahora no paramos Qué lindo Decían Perdón No sé Digo ese día Ah La tenía bien escondida Nosotros No sabía Que cantaba chamamé Y entonces le digo Yo tampoco sabía Porque fue Ese día Que fue espontánea Su reacción Y que Seguramente Atraída Y Qué sé yo La sangre Claro Que corre por las venas Lo que ya uno Trae Decía hoy Le contaba Que De familia de músicos Ninguno De mi familia De músicos Pudieron Pudieron llegar A un medio De comunicación Como hoy Nos permite La tecnología La radio La televisión Las redes sociales Jugar un poco A veces hasta De cara dura Y animarse A Eso siempre Eso siempre Pienso yo también Cuanta Cuanta Historia Por ahí Sin documentar Tanta historia Linda Linda Bueno Desde la música También ¿No es cierto? Bueno Porque no existía Toda esta tecnología Que bueno Accedemos tan fácilmente ¿No es cierto? Pero que bueno Que podamos Siempre recordar Y Y Compartir Es una herramienta Muy valiosa Así es Que lindo Bueno Me encanta Me encanta Este testimonio También De poder compartir Los escenarios Y la música En familia Porque también Nos cuidamos Entre nosotros ¿No es cierto? Totalmente Si Porque nosotros Siempre tenemos Lema La música No se compite Se comparte Y es lindo Este Ver la publicidad Las publicaciones De otro Y compartir Y comentar Invitar Claro Hacer partícipes A las demás personas Contarle Dónde va a estar Quise yo El grupo de ustedes Por ejemplo Horacio Gran difusor También De tantos músicos ¿No es cierto? Si Hace Vamos ya Rumbo a los 19 años De programa Gracias a Dios Que nació Todo por esto De la música Yo no tengo Conocimiento Siempre digo Dentro de mi familia Que alguien haya Llegado hasta Una radio A realizar Programas Creo que soy El primero De esa familia Tampoco no Profesionalmente Pero si Hablaba recién De ser un poco De cara dura Y mi abuelita Tenía un dicho La necesidad Tiene cara De hereje Porque esto Nació todo Primero Los domingos Realizando programas Como algo Que a uno Le gusta mucho Que amamos Todo esto Que somos apasionados Son dos pasiones Que me abuenen A mí La radio La comunicación Y la música Y de pronto Bueno De un día Para otro Yo realizaba programas Los domingos De un día Para otro Quedábamos sin trabajo Durante cuatro años Y le digo A mi familia Ella era muy pequeñita Las dos Rosy y Vale Rosy que está Con nosotros ahí Filmando Sacando fotos Sí Y mi esposa Que está escuchando Le decía Bueno Si bien uno Hace programas Los domingos ¿Por qué no Podemos hacer De lunes a lunes Y de ese modo Traer el alimento A la casa Hablando en criollo Parar la olla Y después así Eso nos permitió Pelearla desde ahí Gracias a Dios El acompañamiento De la familia Que es lo básico Lo fundamental Qué lindo Bueno la verdad Que es un gusto Tenerlos Compartir Charlar Bueno y sobre todo Escucharlos ¿No es cierto? Así es Por eso vamos a escucharlos De nuevo Bueno Muchas gracias El gusto es todo nuestro Lo vamos a Compartir con los oyentes Es un tema Que yo estrené Que tenía guardado Más de Casi casi 30 años Y lo estrenamos El año pasado En la presentación De las pistas De Chamamé Así que Un tema Dicen los músicos Porque hasta que aparezca El dueño Esto nació En relación a La fiesta tradicional De San Baltasar Que en dos lugares En mi pueblo Yo vengo de Manuel Derqui Ahí en dos lugares Se festejaba El día de San Baltasar Y las damas Finalmente en horas De la madrugada Ya se desprende Del calzado Porque todo molesta Claro Y ahí nació El bailando descalzo Haciendo honor Precisamente Que lindo Para que salgan a bailar Para que salgan a bailar Por supuesto De la madrugada De la madrugada Y ahí nació Y ahí nació Y ahí nació Y ahí nació Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un estadounidense, Bob Dylan, que es famosísimo. Hay un chico en el Chaco, Gabriel, no me recuerdo el apellido también, que es muy buen intérprete de la armónica, la guitarra, y que interpreta de todo un poco, o sea, distinto ritmo además del chamamé. Qué lindo, me encanta, me encanta cómo suena. Bueno, en este jueves 14 de Día de los Enamorados, ¿no es cierto? Qué lindo que podamos en esta mañana decirle, vení, vamos a bailar un poquito, vamos a recordar nuestra época de novios, como estuvimos hablando un poquito más temprano. Pero bueno, qué lindo que nos puedan contar, tienen un programa de radio también, ¿no es cierto? Sí, de lunes a viernes, 103.9. En realidad llevamos varias radios recorridas desde los inicios rumbo a los 19 años, porque comenzamos en el año 2000 junto a Jorge Ramos, Patricia Leguiza. En aquel entonces era la 90.7 FM de la Costa, en los inicios Barrio Arasatía, ahí pegadito al Club Boca Unido. Y emisora que existe hasta hoy día es una emisora cristiana, solo cambió de nombre, está en la misma sintonía, en el mismo lugar. Y bueno, desde ahí venimos llevando adelante, no solamente Chomamé, sino todo lo que tiene que ver con los ritmos diferentes de distintas regiones de nuestro país, y países vecinos que nos encantan. Nosotros somos abiertos. Por supuesto. Y la música nos hermana, por supuesto. Bueno, la verdad que ustedes saben, como comunicadores, que el tiempo en radio es tirano, ¿sí? Y no queremos terminar, terminar y sin volver a escucharlos. Pero cómo no. Sí, disfrutar de tan linda música a esta hora de la mañana. Nos vamos hasta Burcuya, ¿te parece? Vamos hasta Burcuya. Gracias. En el cofre de mis recuerdos ¡Guarda, David, te llevo una estrella Y al hombro con su huella que toda la noche me deparó Era noble aquel valentía Y así se llamaba mi pino ¡Guarda, David, te llevo una estrella ¡Guarda, David, te llevo una estrella Y al hombro con su huella Y al hombro con su huella El cañada, fradosa y buruva. Por la cañada, fradosa, risco, brillo, mala, junta, era de menta, famosa y bueno, de punta a punta, era noble el parisino, en la cancha, mano a mano, y por cuatro bateanos, para cruzar el pez. Discreían mis pensamientos, más feliz en la bien amada, dijo entonces que la cañada, con sus ganas de cautivor, cañada de mis recuerdos. Ya mis años nos enseñaste, que es más bello, por la cañada de mis recuerdos. Por el suyo camino acá Los cuatro amores que tú te ves Y no hay tal potrillo que me engañaba Pero tengo un día ¡Bravo! ¡Qué hermosa voz! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! Bueno, les cuento que la gente se comunica Ya los oyentes están ahí enganchadísimos Dice, muy bien, buenísimo Y mandan aplausitos ¡Muchas gracias! Ahora bien, que ahora se mandan Aquí también Gracias, de corazón En la página está enganchada ahí Carmen Chap Que también manda aplausos ahí ¡Gracias, Carmen! Con las manitos ¡Saludos! ¡Qué alegría! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Que bueno, hayamos podido tenerlos En este Magazine Veraniego De la FM Que bueno, mañana ya estamos culminando Y no queríamos dejar de tener Muy buena música en vivo Así que muchísimas gracias A ustedes Por favor, muchísimas gracias a ustedes Por el espacio Muy bien Y bueno, ojalá que podamos tenerlos también durante el año Vamos a estar ahí Sí, Dios quiere Con gusto Coordinando Con gusto Bueno, y que se viene Cuéntenos un poquito Donde la gente ¿Dónde la gente puede ir a escucharlo también? El domingo Si Dios quiere, vale Debajo del Puente General Belgrano En la Peña Oficial de la Ciudad De Corrientes, aquí Capital A partir de las 19 horas Es el inicio de la Peña Y vamos a estar en ese escenario Tan lindo Y con tantas lindas personas Vamos a estar compartiendo con otros artistas Muchas gracias al amigo Raúl Baez Gracias Que es conocido suyo también Sí, sí, sí Y al amigo Martín Romero Por la invitación Qué bien Entrada libre y gratuita Por supuesto Todos pueden ir a disfrutarlos Esperamos este domingo Si Dios quiere Se acompaña el tiempo Y siempre y cuando no se sorprenda Hasta ahora está en pie Así que ahí los esperamos A quienes quieran acompañarnos Qué lindo Bueno, así que entonces Este domingo Ahí debajo del Puente Esta Peña Que va recorriendo los sectores En nuestra provincia En nuestra ciudad ¿No es cierto? Así que los pueden volver a escuchar ahí Así que no se lo pierdan Así que, pero bueno Nos vamos Nos despedimos con otra canción Oh, atrás Yo soy Oh, atrás Oh, atrás Ahora Nos vamos hasta el otro extremo De la provincia ¿Te parece? Nos vamos ¿La moroculta de Esquina? A Esquina Vamos Qué lindo Vengan con nosotros a Esquina Vamos a hacer este viaje imaginario Por supuesto Esquina tierra que erica una de viejos amores Mil encantos y primores Mil encantos y primores Recuerdos en mi piel Ayer fuiste de mi vida El tesoro más preciado Hoy aún se te dejo lado Yo no puedo poder poder perder Un día de ver Hoy golondría El que me fuera Pensando en ti Creí muy pronto Volver un día Lo sentía Mi cara Pero se vuelan los años y también mis ilusiones Mis caprichos y pasiones se van con mi juventud Cumplo el poderoso y al apagarse mi vida Seas pues y me querida, mi rey de tu El día de enero y golondría desde mi pueblo pensando en ti Creí muy pronto volver un día hermosa niña y para mí Un día de enero y golondría desde mi pueblo pensando en ti Creí muy pronto volver un día hermosa niña y para mí ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa voz! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Un gusto Un gusto enorme Vamos entonces a un cortecito y bueno ya nos tenemos que informar también a esta hora de la mañana amariado